¡Lusen lindas! ¡Ah, sigan riéndose! ¡Soyan viejas! ¡Ojos abiertos! No puede ser. Te dije que te vistieras normal. Y por favor, quítate los guantes. Te ves como Dark Belt. La razón por la que tengo estos guantes es porque no sé qué clase de criatura extrañas al grado de ese estúpido nido que tienes en la cabeza. Como sea. Avísame si ves a esta mujer. Es quien viene a hacer la oferta. Tiene un amigo. Solo mantén los ojos abiertos. Tal vez necesite apoyo. Cerrar en mis ojos en presencia de este hermoso cuerpo sería un crimen. ¡Ay, ya! Nasi, ¿recuerdas a la mujer que bien parezco en la bomba? Hoy vendrá para hacer una oferta. Trabaja para de loca, así que algo trama. Necesito que busquese. ¡Puta! Disculpa, es mío. ¡Ay! Ah, ni siquiera te empujé tan fuerte. Eres como un globo de animalito, Ten. Toma eso. Hola. ¿Qué estás haciendo, Fon? Vengo a apoyarte, Pony. Tal vez encontraste a Reyna, pero no quiero que huyan. Ya se acabaron los huevos, pendejos. Sí, pendejo. Te ves tú con ese absurdo, bingote. Pareces chofer de autobús agarra nalgas. ¿Cófer? ¿Quién? ¿Quién está dominando ahora? Estás poniendo toda esta operación en riesgo. Tu linda novia de la bomba en país viene en camino para la reina. Si no es vea, tío, a mí, me descubrirá y moriremos los dos. Preocúpate por ti, Cooper. Gracias a las hermosas.